¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cada vez que este señor viene acá a nuestro estudio es porque viene buena música. ¿Qué haces Ale? Todo bien vos. Bien. Viste que te dije que íbamos a volver con los shows internacionales. Sí, sí, sí. La última vez que hablamos me dijiste quiero volver a tener un show internacional y viene un señor grosso. Viene Tom Holland de Chicago, guitarrista muchos años de Jane Cotton. Jane Cotton fue, como decís, la armónica del blues, ¿no? O sea, el armoniquista más famoso en el blues, en la historia del blues, entre los tres, cuatro mejores. Sí, sí, sí. Bueno, Jane Cotton fue muchos años guitarrista de él. Así que nada, vamos a tener la suerte de tenerlo este sábado 16 acá en Salto, acompañado por músicos de Salto. Esa es la parte linda, buena, porque los pibes se van a lucir porque este señor toca algo, ¿no? Bueno, así toca. El Ray del Shuffle, le dicen. O sea, el Shuffle es un estilo dentro del blues, ¿no? Sí. Bueno, es el estilo que hace él, bien Chicago, bien blues de Chicago. Así que bueno, la verdad que va a ser un show hermoso, acompañado por el Capitán Galáctico, el que es el encargado del bar, por Damián Manfredi y... ¿Con el contrabajo, Damián? Damián, sí. Así que bueno, vamos a estar ahí, al pleno blues este sábado. Mirá, ahí creo que tenemos un pequeño videíto. Ah, sí, ahí está tocando en un bar allá en Chicago. ¿Conocen el bar? No. No, no, pero sí me empezó a poner en las historias, me gusta. Ajá. Así que bueno, a lo mejor... Cuando conozca el bar y cuando vea el piso de madera... Y a él le gusta eso, a todos los luceros de Chicago le gusta eso. Es que todos los que han venido al bar siempre preguntan cuando vuelven a Argentina si van a tocar el Music Room, ¿verdad? Es porque les gusta el lugar. El jueves y viernes va a estar haciendo doble función en el VIVOP, ahí en Palermo, en Buenos Aires. Sí. El jueves y viernes hace dos VIVOP por día. Y el sábado acá en Salto. Son las únicas cinco fechas en Argentina. ¿Una sola presentación el sábado? El sábado una sola. No, después tiene una en Mendoza, creo. No, digo, pero acá en Salto... Acá en Salto una. El sábado. Bueno, ¿cómo es el tema de las entradas? Las entradas están 10.000 pesos, bueno, la reserva es el 2474-417709 y nada, contento porque volvemos con los shows internacionales y volvemos con el blues, que es lo que siempre nos gustó. Y bueno, y traer un artista de este nivel a Salto, la verdad que nos llena de energía. Ahora, vos le tirás todo a los músicos de Salto, ¿y vos cuándo vas a subir? Yo he subido algunas noches. Sí, ya sé, pero bueno, pero ahora, por ejemplo... No, no, no. ¿Por qué? Y subo a ese cuando tengo una copa de más, porque yo no soy músico, entonces... No, ¿cómo no lo so? Vos sos músico. No, 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 yo no soy músico. Pero, vos sos... De plomo uno aprende... Sí, bueno, no, 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 pero no, no, subo a boludear. Bueno, vos sabés que el lucero que tengo acá, que fue el que te cortó la siesta... Sí. Está exultante con el tema de Vélez, ¿viste? Sí. Y allá estábamos hablando, y creo que el sábado va a ir. ¿Va a ir? Le voy a guardar una mesa, entonces. Esto... Igual es medio... Mucho amague tiene, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué jugaba? Era marcador de punta. No, mirá vos. Escuchame, las entradas son anticipadas, recordemos que no es muy grande el lugar. El show es temprano, el show es temprano, 11 y media puntual. O sea, está bueno para que la gente, terminando de cenar, ya pueda ver el show, no se va a extender, no va a ser muy tarde. Así que nada, los esperamos para pasar una linda noche, que haya una buena cena y un show de primera. Bueno, está hecha la invitación, el sábado, desde las 11 y media de la noche, Tom Holland en Music Room, ahí están las reservaturas anticipadas, 2474-417709, seguramente como siempre va a llenar. Esperemos, sí, 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 seguramente. Viene muy bien la venta de entradas, todavía quedan, así que bueno, los esperamos a todos para disfrutar otra vez de un show internacional, por suerte. Por ahora esto. Por ahora esto, en diciembre está cerrado Claudia Puyó. Ajá. Bueno, este viernes vamos a tener un DJ, Andy Pezzetti, y bueno, en el bar estamos haciendo muchas cosas nuevas, estamos remodelando varias cosas, bueno, ya se van a ir dando cuenta. La semana que viene arrancamos con carta nueva, también una nueva carta de tragos, venimos haciendo muchos cambios para tener una linda temporada este verano. Bueno, la mejor de nosotros, como siempre, Alex. Muchas gracias. Alejandro de la Vita, pasaba acá por Salto en la Noticia, anticipando el semejante show que viene el fin de semana en Music Room.